Una oportunidad para robustecer el funcionamiento de la FMC es el proceso X Congreso que se efectúa desde delegaciones, bloques y municipios y hoy y mañana sesiona en la provincia. Las federadas granmenses llegan a la Asamblea. Más fortalecida y muy rejuvenecida nuestra membresía a partir de la gran incorporación de muchachas que hemos tenido la organización, pero de la labor de participación directa que han venido teniendo ya que más del 40% de las dirigentes de base nuestra en bloque son jóvenes menores de 35 años. Más del 91% de las mujeres están integradas a la organización. En el quinquenio la provincia ha mantenido la condición de vanguardia y destacada. Hemos logrado una mayor incorporación de las muchachas también al servicio militar voluntario femenino. Se ha incrementado la labor de prevención, el trabajo social desarrollado por nuestras trabajadoras sociales, por nuestras brigadistas sanitarias. Se ha fortalecido el trabajo de las casas de orientación a la mujer y la familia. No obstante estos resultados, las federadas se saben protagonistas de las transformaciones necesarias. Se ha salido también como planteamiento y como metas de trabajo hacer una atención diferenciada a las personas de la tercera edad. La insuficiencia todavía de círculos infantiles para las mujeres trabajadoras. Ha salido también los horarios extendidos en la prestación de servicios que no siempre todos los organismos lo logran. La carencia de muchas mujeres trabajadoras, el tema de los seminternados. Y también nos ha salido, sobre todo en las zonas rurales, la necesidad de empleo. Cada congreso posibilita repensar la organización que las mujeres validan su existencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.